Cinco packs de Madbox, de Jurassic Park. Bueno, vamos a ir con el primero, el helicóptero. Este sería el helicóptero, que sale en la primera película, que es cuando los lleva a la isla. El helicóptero se da ahí, que está la verdad muy chulo que traiga el helicóptero. Luego está el todoterrenito, que es por el que yo lo he comprado. La verdad que el todoterrenito es el que más me ha gustado. Este es auténtico, es el único que tengo hasta ahora. Vamos a darle un poquito de zoom para verlo. Ahí tenéis la puerta, con el dinosaurio, que es graciosísimo. Está súper guapo. El simbolito está muy guapo. Ahí tenéis el todoterrenito. Tiene ahí como el polvillo. Las ruedas todoterrenos. La verdad que está muy chulo, su ruedero puesto detrás. Vamos a quitarle el zoom. Luego tenemos aquí el segundo, este. Bueno, el tercero, que este no sé en qué parte de la película sale. Ya hace muchos años que no la veo, pero muchísimo, muchísimo. Ahí lo tenéis. Este, que también está bastante chulo. Este es como más grande. Tampoco sé en qué parte la película sale. De aquí el único que conozco es el helicóptero y el jeep. Este jeep. Estos dos sí los he visto. Me acuerdo de ellos en la película. Y la bola está también. Esta bola sale un poquito más adelante. Esta bola, que era para protegerse de los dinosaurios y poder ir por el mundo por ahí en vivo, un poquito más en vivo, ¿no? Como una atracción un poquito más, más disfrutable, más en vivo, ¿no? Pero vamos, también es un poquito riesgosa, ¿no? Pues te sale el tiranosaurio rex y yo no, yo no me meto ni en la pelota esa. Bueno, aquí te vienen algunos dinosaurios. Este, sobre todo este, si te aparece este. Aquí te viene el lateral, que es este, ¿vale? Este sería el lateral. Jurassic World. Yo vi Jurassic Park. Esta es la parte trasera. Aquí la tenéis, Jurassic World. Este pack, que es del 2024, ¿vale? Aquí tenéis el lateral, la parte lateral, ¿vale? Lo enseñáis para que lo veáis. La parte lateral. Y bueno, esto lo he conseguido en Alcampo. Era el único que había. Y me he querido hacer con él. La verdad que me he querido hacer con él. Lo voy a sacar fuera al solecito para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Me ha costado 6 euros. La verdad que es muy baratito. Y me gustaba. Este lo tenía que tener. Yo colecciono los packs de estos de 5 coches. Creo que es el único que tengo de pack. Vamos a enseñarlo fuera al solecito. Vamos. Fuera. A ver si tenía que dejar la puerta abierta. Vamos a enseñarlo fuera. A la luz. Prefiero que salga la luz que verlo con la linterna. Y aquí se ve, la verdad, que bastante, bastante mejor. Aquí tenéis el helicóptero. Yo es que del helicóptero sí me acuerdo. El helicóptero este que era así como de rescate o de vigilancia. Este está chulo. El helicóptero, la verdad, que me ha molado mucho. El helicóptero me gusta bastante. Sería lo suyo sacarlos del paquete, pero claro, como colecciono cartón, como dice siempre mi amigo Marvin, que coleccionamos cartón, pues, y así es puesto. Está muy bonito y no he encontrado ningún otro más. Pero si encuentro a ese otro, pues, lo podría abrir. Podría sacar los cochecitos y tenerlos abiertos. O se los daría a mi sobrino, porque ya una vez abierto ya te dan más o menos igual. Aquí tenéis el otro, este. Y la bolita, la bolita es una pasada. La bolita se mueve, ¿eh? La bolita se mueve, ¿eh? La bolita se pone, mira, ¿eh? La bolita se mueve, que es con la que iban andando por ahí. Por la parte, así por el mundillo este de Jurassic World, ¿vale? Claro, porque la primera parte era un parque y esto es el mundo jurásico. Luego ya era mundo jurásico, ya era la isla ya llena de los bichos estos. Pues nada, chicos, hasta aquí el vidito, que espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós. Mira, mira esto cómo se mueve allí. Adiós, chicos. Adiós.